Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser Y te bailas de bailar y a todo el mundo alegrar Y a piquitos de mover Y las plumas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Los alquitos dudarás y volarás Esto se va a descontrolar La estrategia del pájaro loco Es enganchar la cárcel Y mis cojones helados uno detrás de otro Dita sea, cancela el básico muy rápido Con lo que cuesta meterlo Probemos ahí otra vez Ahora sí, ahora sí no te escapas Ven aquí, caballo es mía Caballo es mía No la espotre que pica Pégamela, ahí va, ahí va, la doble La doble para mí No te escapas Bolazo helado Eh, eh, qué No, 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 caballo Pero, pero, pero qué cojones Ahora sí, ahora no te escapas 2-0 para la pájara Mamones ya Que no se vuelva a escapar la doble Dale, dale, dale Pero, pero, ¿cómo corre tanto la planta? Que soy un maldito pájaro, coño No puede correr más que yo Rito, ponte las pilas Venid aquí mamones Tenéis miedo de la pájara, eh Oh, no, 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 ayuda Ay, que me ha encerrado No, 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 no Déjame, déjame No, no, no Huevaco Eso no lo esperabas, eh Ja, aah Zaira Zaira, ¿dónde vas? No, 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 no Pues lista El baiteo del huevo te has comido Nunca mejor dicho Udir deja mi guard Que deje mi guard Toma bolaca Ahora qué, eh Ahora qué, eh, eh, eh Qué mar... No, hostilidad Hostilidad Pues, pues 4-0 A tomar por culo Eh, eh ¿Quieren más? ¿Quieren más? Tú también, Zaira Ven aquí La plantita de los cojones La plantita Anda, aah Toma bolaca Ahora qué, no No, 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 no Ayuda, ayuda Teleport Borgar a Teleport Me cago en la puta Teleport Me cago en el tío Barry Tenéis su cara de la descripción Es un buen tío Lo que pasa que aquí Aquí ha faileado un poco Que no he faileado, coño Que no funcionaba el puta Teleport De los cojones No, Yasuo No, 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 no No, no Es mía El tío me la rompe Cago en la hosti Es que, es que te merecen morir Te merecen morir Yasuo, remor Dale, morgana Mientras yo farmeo aquí Dale, dale, dale Que no puede matar Segur Eh, hostia Que lo ha pillado Que lo ha pillado Es mía No, se ha placerado Está bien Ese kill para el pajarraco Mira si doy suerte Que sale el dragón infernal Pero tres veces, eh Tres dragones infernales Soy un amuleto Vamos, primo Ayudan al ladrón Ayudan al ladrón Primo Vale, dale Vale, primo Primo Dale un poco más Un poco más Sí Eso, primo Está ahí ayudando Las noticias informan Que el caso Sobre el encarcelamiento De Jai Pues sí Está ayudando a cabo Ay, que solo estoy Que solo estoy Ay, ay, que bien Ay, sorpresa Mutita Ahora que Ahora que Refrigerá Qué fácil y qué sencillo Es todo así Este anivia de Es la mejor Cuidado 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 que vienen Vámonos Misión cumplida Vamos el rubio Lo voy a transformar En un caminante blanco Toma volaca No sirve que salte Dale, Morgana Buh Bukake Eh, eh, eh Rubio, Rubio Estoy aquí Vení, vení, vení Que estoy... Hostia, se ha enfadado Que se ha enfadado El rubio Me tiene manía Desde la última vez Me tiene manía No me pueden matar Rubio No me pueden matar Quietecito ahí, eh Quietecito ahí Por favor A matar a la nevia Tú estás tonto Estás chalao Pero qué haces aquí Jovencita Estas son mis tierras Ja, ja Corre, corre, corre Anda que Madre mía Es que hay que ser tonto He venido aquí Hostia, qué susto Venga, venga Los dos ahí quietecitos, eh Que mi amigo Yasuo Se lo va a robar a los dos Cabronazo Esperadme que ya llegó Cabrones Esperadme Dejadme alguno Dejadme alguno Ahí voy Ahí voy Ya es mío ¿Qué? No Pero serán cobardes Victoria Pero un poco fría Bueno ¿Vas a quitar el cartel de Victoria o qué? Pon a Froggen bailando Coño Se que os debía este vídeo de Anivia Day Y la verdad que salió una partida bastante divertida Si te ha gustado puedes suscribirte al canal Aquí abajo te dejo un botón Vale, bastante grande Si le das Seguramente te salgan partidas bastante buenas Porque si yo la he tenido con Anivia Day Tú seguro que también Dale un me gusta para más vídeos así A ver si llegamos a los 15.000 likes Y nos vemos después del otro vídeo Hasta entonces pacarracos Hasta luego